Enrique Muñoz Salinas, con su plática antineurosis para la salud mental en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Sí, gracias. Agradezco a la UNAM que me permita estar aquí. Yo soy el estado de la Nacional de Maestros de la Universidad Pedagógica y de la Normal Superior. Y mi madrastra amorosa es la Fe Sistacala, y es ahí donde también me alimento, ¿verdad? Nutriciamente ahí tomo. Yo soy profesor de educación primaria y también tengo oportunidad. Yo trabajo en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Y ahí estamos haciendo cosas innovadoras. Cosas, vamos, existimos una serie o un grupo de maestros consistente que está haciendo o procura hacer innovación, ¿verdad? Y para nosotros la innovación es lo siguiente, ¿no? Que aunque, por ejemplo, el experimento este de descomponer la luz blanca en sus colores, ¿no? Puede ser que haya sido hecho miles de veces, pero la innovación está en la mente que se sorprende. Entonces, hay que considerar que la creatividad se vuelve innovación en una mente que se sorprende. Y tenemos que procurar unas circunstancias para que esas mentes se sorprendan sin el obstáculo del estrés y sin el obstáculo de la neurosis, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Desde luego voy a necesitar el apoyo visual de unas diapositivas. Y yo pretendo en este momento, pues, ganarle un poquito de tiempo, este, hablándoles de una serie de cosas que a lo mejor parecen nimias, pero que son muy importantes para el funcionamiento de, para el funcionamiento del cerebro, un cerebro sano, no solamente para aprender matemáticas. ¿Sí? En la Facultad de Psicología de la UNAM, yo participo en un seminario que ya tiene 20 años, y ahí yo hablo de neurociencias y hablo de cuestiones terapéuticas. Entonces, y esta sesión quiero dedicarse a la Saurora, una estudiante que fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención y que yo la estuve tratando, yo soy psicoterapeuta también, la estuve tratando con el recurso de matemáticas para que ella equilibrara sus emociones. Entonces, Aurora, donde está y donde esté, pues yo le dedico esta ponencia, ¿no? Bien, ¿de qué se trata entonces? Entonces, miren, vamos a comenzar a reserva de que ya tengamos las imágenes. Vamos a realizar un ejercicio que parece muy nimio, muy sencillo, pero que es muy importante. Voy a pedirles que se paren, por favor, párense. Ese recurso pueden utilizarlo ustedes para trabajar y fortalecer el sistema inmunológico de las vías respiratorias, relacionado con las vías respiratorias, ¿sí? Este, coloquen en su mano derecha, coloquen su dedo aquí, inken la uña sin lastimarse, ¿verdad? En lo que están acomodando la... Fíjense bien, nos vamos a la fosa nasal contraria, tapamos, jalamos aire y sacamos el aire por el otro lado. Muy bien. Profundo. Bien, ahora nos vamos a la fosa nasal contraria, hacemos lo mismo con la mano izquierda, jalamos aire, sacamos el aire, jalamos aire, profundo, ahora cierren un momento sus ojos, dejen colgando sus manos y respiren. ¿Notan una diferencia en el respirar? Es más profundo. Es más profundo. ¿Alguien más nota alguna diferencia en el respirar? ¿Qué simple es comenzar una clase de matemáticas con unas respiraciones para nuestros estudiantes? ¿Qué sucede con esto? Se regularizan las ondas cerebrales y lo hacemos reiteradamente, si en cada clase de matemáticas utilizamos esto. No solamente de matemáticas, puede ser de física o de lengua y literatura, en mi caso, es esa materia. El chiste es que tengamos estudiantes cuya felicidad no sea carcajearse necesariamente, sino la felicidad necesaria, tiene que ver con el equilibrio del sistema inmunológico, el funcionamiento del cuerpo. Nosotros tenemos... Gracias, siéntense, gracias. Tenemos... Yo trabajo allá en... Le decimos Cuauhtepong. Cuauhtepéc se llama. ¿Sí? Es allá en el reclusorio norte, afuera. En el reclusorio norte, allá en un cerro que es donde está el cerro de Chiquihuite, allá es una zona marginal. Tenemos actividad intensa de violencia y todo eso por allá. Entonces, eso amerita que las escuelas no solamente sean sede de lugares donde se aprenden cosas, sino que sean sede de lugares donde se puede obtener paz. Paz y que la fuente de trabajo y también la fuente de conocimientos que es la escuela se vuelva definitivamente también una fuente de salud. Y hay muchos ejercicios relacionados con esto, ¿no? Vamos entonces a... Bueno, yo sigo a este... Me adelantaré porque tengo breve, breve tiempo. Yo les dije que como en el juego de fútbol americano, 20 minutos, entonces, de todo vamos a sacarle mucha ventaja a lo que podamos hacer. ¿Sí? Miren, vamos a hablar acerca de la neurosis. Vamos a hablar de la neurosis. La neurosis, de manera así muy simple y llana, viene siendo la contrariedad que tenemos todos. Hay gente que vive en la contrariedad recurrente y por lo tanto vive en estrés. La palabra estrés es una palabra, un término que se tomó de la ingeniería, el trabajo con materiales. A los materiales se les somete a una tensión fuerte, fuerte, hasta un punto de quiebre. Y eso se llama estrés, someter a estrés los materiales. Entonces, esto de ponernos en tensión constante, desde el punto de vista humano, ¿verdad? También nos provoca, para hacer analogía. Y también nosotros podemos tener un punto de quiebre en el momento que el estrés ya se psicosomatiza, es decir, las cuestiones emocionales se empiezan a encapsular, si se permite el término, se comienzan a corporizar, o sea, a somatizar. Y resulta que las matemáticas pueden ser, como muchas otras cosas de la vida cultural de los seres humanos, pueden ser factores de riesgo para producir la ansiedad, la ansiedad matemática, que es un aspecto muy importante que en los países ya más civilizados, nosotros somos civilizados, pero me refiero en cuanto a la cultura, en cuanto a la percepción de que hay cosas que son muy importantes y que aquí en México, desgraciadamente, no se toman en cuenta, ¿verdad? La salud mental. Y en este caso, a lo que quiero referirme, como dije, es a la ansiedad matemática y que a veces hay cosas que son factores de riesgo, pero son factores de riesgo debido a que no conocemos, no sabemos de los procesos. De los procesos invisibles, imperceptibles, que se dan en este caso. Y de eso se trata hoy, que compartamos saberes y pareceres acerca de lo que sucede de manera silenciosa e invisible en la mente, en el cerebro y en el cuerpo de nuestros estudiantes. Mujeres y hombres, ¿no? Bien. Pues muy bien. Vamos entonces a avanzar. ¿Qué estoy haciendo? Bien. Como primera parte vamos a hablar de las cuestiones... Uy. Ya, muy bien. Vamos a hablar acerca de las emociones, ¿no? Bueno, no hay aprendizaje sin emoción. Si una cosa me activa y me motiva, definitivamente me puede motivar a huir o a permanecer. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de este autor que se llama James Rose, quien, si ustedes quisieran enviarme un correo electrónico, bueno, un mensaje electrónico a mi correo, es en rimusa.hotmail.com y yo les podría enviar algún material que me soliciten, que es el soporte teórico de lo que estoy planteando, ¿no? Lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, se habla de que las emociones en realidad son son factores adaptativos que para que permitan coordinar de manera eficaz distintos funcionamientos, perdón, sistemas funcionales de acción y respuesta, evolutivamente hablando. Esas son las emociones, ¿verdad? Antes, en la época de que necesitamos el currículum dientes de sable, ¿sí? Había que aprender otras cosas, ¿no? Y la vida te decía, te probaste, ya te moriste. ¿Sí? Había una serie de cosas que aprender para sobrevivir. Bueno, ahora estamos en el ámbito cultural de la escuela y, consecuentemente, pues tenemos otras cosas que nos estresan, ¿verdad? En aquella época, pues la necesidad de olfatear, leer huellas, ver si... La cuestión está de la madurez de los frutos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Leer el mundo. Y ahora nosotros estamos inmersos en la cultura y la cultura, desgraciadamente, también tiene efectos estresantes. Hay una película que se llama El camello que llora y ahí se pueden dar cuenta de cómo con musicoterapia a una camella la curan, ¿verdad? Y yo le digo a mis compañeros de la Facultad de Psicología de la Festa Cala, digo, es que es más fácil curar un camello que un humano. Tiene menos prejuicios, ¿no? Tiene menos prejuicios, ¿verdad? Bien, la neurosis. Freud habla de esa contraposición. Hay tres, este, así muy... Voy a hablar muy burdamente, muy sencillamente, porque no se trata de una clase. Hay todo un libro de cada uno de estos aspectos, ¿no? La contraposición del superyo, que es lo que yo debo ser. Porque mi abuelita, mi papá, mi tía, etcétera, entonces lo que yo debo ser es lo que hace que yo me suicide si soy japonés, ¿verdad? Y también este... Todo ese tipo de cosas. Es un ejemplo nada más. Y el ello, los deseos instintivos. Lo que naturalmente me emerge, ¿verdad? Dice, y eso se convierte en una represión para el yo. El yo está... ¿Con quién me voy, no? Y eso provoca tensión. Bien. La neurosis también, Carl Jung, me gusta mucho lo que dice Carl Jung porque dice que la neurosis es parte de nosotros, que es parte evolutiva y adaptativa de nosotros. Y que de hecho, de hecho el mismo Jung dice que la misma neurosis puede ser fuente de aprendizaje trascendente, trascendente. Entonces, Aurora, a quien yo le dediqué esta ponencia, Aurora, ¿qué creen? Pues en realidad yo utilicé sus déficits, los que creía ella que eran déficits, y de ahí obtuvimos lo que ella le hizo avanzar. La maestra Maritza Cadena, de mi escuela, que fuera su maestra, me dijo, oye, Aurora sabe cosas y descubre cosas que los muchachos, los demás muchachos, no descubren. Estaba diagnosticada con déficit de atención, trabajé yo déficit de atención con este, con la, ¿cómo se llama este? De términos semejantes, reducción de términos semejantes. Uy, al rato, Aurora me estaba corrigiendo a mí. Yo me equivocaba y Aurora me, oye, Aurora, ¿no que dice aquí que tienes déficit de atención? ¿No? ¿Avanzamos? Por favor, a la, este, vamos a avanzar a la que sigue. Bien, aquí tenemos entonces también Carl Rogers, es importante, este, también teórico de la cuestión de la neurosis, ¿verdad? Carl Rogers, este, dice que la neurosis es la conflictuación disruptora del self. El self es nuestra integridad, ¿sí? Nosotros a veces tenemos un falso self. Cuando mostramos una máscara, cultivamos un falso self. Esa máscara, ¿qué creen? Es la obligada, más bien, la que, la que me obliga, si a la vez la máscara me obliga, yo me la pongo, pero a la vez la máscara me obliga a que yo la cultive. Entonces, esto puede ser, oye, haz como que entras a matemáticas y la entiendes. ¿Sí? Entonces, ahí hay una tensión. Hazle creer a tus papás que estás entrando a clases y provoca una tensión. Acuérdense que estamos hablando del estrés y de la neurosis y una contrariedad, ¿no? Y entonces, dice que el self adquiere su estructura de modo gradual a través de la interacción con el entorno, particular como resultado de los intercambios con otras personas que implican evaluaciones o juicios respecto de sus vivencias y conductas. ¿Les han dicho alguna vez, oye, tú que eres muy listo, a ver si puedes resolver este acertijo matemático? Y en el momento que te dicen, tú que eres muy listo, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, eso produce pues ya el estrés de entrada, ¿no? El estrés y la neurosis, ¿no? Bien, yo consulté hace tiempo un texto y resulta que me di cuenta después buscándole que esta investigación y ciencia, esta revista, lo había, ¿cómo se dice? reseñado. Me gustó. Las matemáticas, dolor para el cerebro, ahorita les voy a platicar que sí causa físicamente, ¿se acuerdan que les dije que se somatiza? Pues ahí tiene el dolor. Dice, la neurosis es una discordancia de nuestra personalidad consigo misma. Yo me peleo conmigo mismo. Que se manifiesta representando contradicciones y tensiones, estrés, internas, más o menos conscientes que no han sido resueltas. Mis tensiones, mis contrariedades no las he resuelto. La psicoterapia, implica justamente reducir tensiones. Y se puede utilizar, ¿qué creen? Se puede utilizar geometría para la psicoterapia, ¿no? Se puede utilizar geometría. De hecho, incluso arquetípicamente la geometría, se habla de geometría sagrada. Yo creo que ustedes han oído hablar de eso, ¿no? La geometría sagrada. Bien, aquí estamos planteando, miren, esto del dolor. Me voy a ir un poquito más rápido porque si me gustaría que alguien me dijera en algún momento de cuánto tiempo dispongo para que yo economice, también la exposición. Que me quedan seis minutos. Bien. Este señor, en el año 2002, Mark Ashcraft, hizo una investigación como, no pionera, pero sí importante, de cómo las matemáticas causaban ansiedad. ¿Cómo se manifestó esto? Se manifestó cuando a la gente, antes de hacerle una serie de preguntas relacionadas con matemáticas, se detectó que comenzaba su ansiedad. Esa zona que se encuentra ahí se llama la ínsula. Esa ínsula cerebral, esa ínsula cerebral, ¿qué creen? Tiene mapeado su corazón, sus pulmones, sus intestinos, así como la reflexología, y cuando una persona entra en meditación y hace ejercicios, por ejemplo, de respiración o de Tai Chi o una serie de cosas, ¿qué creen? Resulta que se reduce el estrés, su bioquímica del cerebro cambia, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Los pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino, empiezan a regularizar su pulso. Ajá. Esto lo pueden ustedes destacar, lo pueden encontrar en este libro, este libro que se llama Rasgos Alterados, un neurocientífico llamado Richard Davidson, que él les hizo estudio a los monjes budistas y descubrió que cuando los monjes budistas entraban en meditación, ¿qué creen? Pues resulta que la ínsula se ponía activa, pero después empezaba a regularizar su pulso y después producía beneficio al sistema inmunológico. A gente viliosa, gente viliosa, la invitaron para el experimento y ¿qué creen? Se volvieron más viliosos. Ah, no es cierto. No, no, no. No, este, amas de casa, choferes, etcétera, cambiaron su bioquímica del cerebro. Es porque el cerebro se recableó. ¿Sí? Bueno, este, la bibliografía de este es este Jan Lyons de la Universidad de Ontario. Fueron los que detectaron este asunto del dolor, ¿no? Concretamente del dolor. Bien, uno de los efectos de la neurosis es que hay un vuelco, desde luego de tensión, y consecuentemente que creen produce cortisol. El cortisol sirve para desbaratar las fuentes calóricas que nos van a permitir correr, igual que la adrenalina, nos van a poder dar alerta. Pero resulta que como estamos en un ambiente cultural, en un ambiente cultural, pues, ¿qué creen? Ahora es la cultura y las falsas amenazas las que nos ponen en estrés. Y me habló el director, ¿qué querrá? Y empezamos a crear. Y me hablan a las tres de la mañana y empezamos a crear. Entonces, el cortisol, si es recurrentemente y crónicamente un aparecido en nuestro cuerpo, si aparece recurrentemente, pues, ¿qué creen? Que mata neuronas. Esta señora que ganó el premio Nobel en el año 2009, descubrió cómo la telomerasa, que es el extremo de estos, del ADN, ¿sí? Vean qué sucede. Las células, al pasarle su carga genética a la otra van perdiendo la telomerasa y en vez de llegar a 55 más o menos, a tener 55 hijas, por decirlo de esa manera, ¿qué creen? Sucede que nada más llega a tener 8 hijas. Entonces, si una persona tiene una lesión y es necesario que las células se reproduzcan, pues, el cortisol hace que se tarde más en recuperarse. ¿Sí? El cortisol y una serie de cosas, ¿no? Este, la adrenalina, etcétera. Una, es un, ¿cómo se llama? Ah, no se diga de las arterias, ¿no? Las arterias producen cierta carga eléctrica, ya vemos, acuérdense que las cargas eléctricas son de ensamblar moléculas y desensamblar, ¿no? Pues entonces se producen cargas eléctricas que atraen y que hacen que la grasa se pegue a las paredes interiores de las arterias y da el endurecimiento de las arterias. Y por eso suceden las embolias, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a avanzar ya al final de la, aquí tienen ustedes la última parte de nuestro cerebro que nos madura es esta zona del lóbulo frontal, ¿sí? Aquí está la estética, aquí están los dilemas morales, digo, decir aquí está es una manera de expresarme, ¿no? ¿sí? En este lugar es decir, en este lugar es donde se encuentra la deliberación, oiga jefe, ¿qué tal si le cortamos la cabeza? Sacamos un video y se lo mandamos a nuestros contrincantes. Ahí está. Para decidirlo, ¿no? Yo tengo un cerebro reptil, el sistema reptil, el de los instintos, tengo el sistema mamífero que es el sistema límbico y en menos de 4 milímetros en el neocórtex tengo el cerebro homo sapiens, pero lo último del cerebro homo sapiens que me madura es esto y en este lugar es donde yo puedo planear cómo intervenir en un problema matemático, en este lugar, ¿sí? Entonces, si hay un estrés y hay una, este, ¿cómo se dice? Una sinapsis anómala en esa zona, pues entonces voy a tener problemas, voy a tener problemas para el aprendizaje, ¿no? ¿sí? Este, hay una cosa que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, así sí logre decirlo, si no, lo puedo decir una vez al día. Sí, esta, este se involucra los sistemas psíquico, neurológico, endocrinológico y el sistema inmunológico. Cuando una persona tiene un acercamiento no amigable, sino agresivo a las matemáticas, su sistema, todo este sistema, ¿sí? Este, pues produce efectos en el cuerpo. Voy a avanzar un poquito más, aquí está Fuster, habla de las memorias múltiples, bueno, en fin, etcétera, los neuro, sustancias químicas, adrenalina, ya saben, el cortisol del que les acabo de platicar, la norepinefrina, abajo en el centro. La norepinefrina es la sustancia que le falta a los niños que tienen trastorno por déficit de atención. ¿Y qué creen? Hay ejercicios para poder hacerlo, como por ejemplo, reducción de términos semejantes que les decía, ¿no? endófinas quitan los dolores, la serotonina, la serotonina es sensacional, puede producir algo que se llama la imaginación espacial. La imaginación espacial para la geometría, ahí está la serotonina. La serotonina en altos niveles produce esquizofrenia. La serotonina en bajos niveles produce depresión. Las personas que tienen esquizofrenia tienen gran capacidad de resolver abstractamente problemas. ¿Se acuerdan de esta película? ¿De Nash? Sí. Pues él es esquizofrénico, ¿no? Ahí está una película de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa esquizofrenia bien tratada con una terapia puede estar también a ayudar a dar chispazos de genialidad? A las personas, ¿no? De hecho, se habla de que los grandes artistas tienen la bioquímica así muy alterada, etcétera, etcétera, pero tienen también capacidad de regularla. A algunos les falla, pero bueno, de todos modos, no es la pretensión que nos volvamos nosotros neuróticos para poder ser creadores, ¿no? Pero que oscilemos en la cuestión esta de hacer creación, de atrevernos a cosas nuevas. La cetilcolina. La cetilcolina es la sustancia que ayuda a la neurotransmisión, las neuronas transmiten su información de una a otra gracias a eso. Voy a darle más adelante porque este... El cortisol, cuando es recurrente en el cuerpo, ¿qué creen? La memoria del cuerpo retiene esa información y resulta que se hizo un experimento. Un señor que se apellida Pembrey, Pembrey, ahorita no... Marcus Pembrey, se fue a hacer el análisis genético de los restos de las tumbas y descubrió que los bisabuelos de los niños que tenían trastorno bipolar y todo eso habían tenido un trastorno antes. Entonces, su generación... Fíjense, fue un asunto transgeneracional como un trauma del pasado se vuelve transgeneracional. Y aquí está planteando que los ratones, en ratones y chimpancés se ha descubierto que cuando un individuo es sometido a estrés crónico sus relaciones son agresivas. Si han sufrido maltrato hasta la edad equivalente a la adolescencia ejercen maltrato contra las hembras. Además, que estas características de temperamento son heredadas hasta tres generaciones siguientes de ratones. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el asunto de los asesinos seriales. ¿De acuerdo? Bien. Muy rápido. Aquí tengo una serie de aspectos psicoconstructivistas que se pueden hacer ejercicios de visualización. Ejercicios de trazos, etcétera, etcétera. Es muy nimio y muy simple lo que yo estoy planteando. Pero si se recurre, más bien, si se recurre de manera reiterada, o sea, como dicen ustedes, algorítmicamente, ¿verdad? La algoritmia, entonces, este, el cuerpo y su memoria va a registrar la paz, la tranquilidad, el éxito, la autoestima cognitiva, así yo le llamo, ¿verdad? Y entonces, van a suceder cosas buenas. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, bien, ejercicios como estos, clasificación, mediante la comparación y confrontación de dos o más objetos hechos, perdón, voy a hacer para acá, bien, ahí tenemos una serie, unos patrones, pero como, hace rato estaba hablando de encriptamiento, ¿no? Bueno, pues entonces, están dispersos y, ¿qué pasa si yo los junto? ¿Ya vieron la palabra que hay ahí? Elefante. Entonces, yo puedo ver en dos planos, el fondo y la forma. Ese es un recurso de la psicología gestal. Hacer este tipo de cosas y que los muchachos hagan diseños, es padrísimo, ¿eh? Y los mete a la regularidad geométrica, a la correlación geométrica, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí tenemos nada más y nada menos que a Roger Penrose. Roger Penrose, cuando era chavito, se divertía mucho haciendo estos trazos. Este tipo de trazos. Llegó incluso a presentarse con Escher y Escher lo desdeñó, dice, ah, sí, ¿no? Dice, ¿qué crees? Hay un tal Escher que hace lo mismo que tú. Ay, me gustaría conocerlo. Bueno, lo presentan y bueno, lo desdeñó. Y Penrose es uno de los físicos teóricos más importantes ahorita, ¿no? Físicos teóricos, Roger Penrose. Les dan ustedes a una cuadrícula a los muchachos y dicen, a ver, cópiamé este, copia este. Y ahí tenemos la imaginación espacial que tiene que ver con la serotonina que yo les decía hace ratito. Y no nada más, Porque estas sustancias no actúan individualmente, ¿sí? Aquí tenemos también otro ejemplo. El proceso heurístico, descubrir, es decir, que me den clase, que bueno, recibo los conocimientos. Pero si yo descubro la regularidad que hay en el objeto matemático, entonces, es creatividad. Aunque hace mil años alguien lo haya escrito, ¿qué creen? Para mí es el alumbramiento del mundo. ¿Sí? Y bueno, cosas así de este tipo, ah, la armonía, el Tao. Los chinos decían que allí estaba la representación del universo, ¿no? El Tao. En el tangrama, en el tangram, ¿no? Trabajarlo de manera recurrente. Esto puede, puede trabajarse hasta nivel licenciatura, todo esto, en fin. Pues yo lo que quiero, ah, una tabla de cálculo tan sencillo, ¿sí? Uno más dos, tres, más tres, seis, más cuatro, diez, más cinco, quince, más seis, veintiuno, más seis, veintiocho, treinta y seis, cuarenta y cinco. ¿No? Sí, rápido. Uno, tres, seis, diez, quince, veintiuno, veintiocho, treinta y seis, cuarenta y cinco, más cero, cuarenta y cinco. A la derecha, a la izquierda, y entonces ya también los muchachos están activando su memoria, están activando su memoria, ¿de acuerdo? Qué simpleza, pero qué complejidad, ¿sí? Es algo muy económico, es minimalista, hacer mucho con menos. Y bueno, otra vez, perros, trazos, diseños, esto le gusta mucho a las chicas, a los chavos también, hacer diseños, y otra vez pongo a Penrose. Pues este, así yéndome, así súper rápido, pues ese es mi, lo que ya, yo quería compartirles. Soy Enrique Muñoz Salinas, soy maestro de primaria, y estoy contento de estar con ustedes. Enri, como Enrique, M-U-S-A, Enri Musa, arroba hotmail.com, ¿perdón? Era una página de Word, anterior. De Word. Ah. Estoy con Revit con Enri Musa. Sí, Enri, ¿no? Enri, como Enrique, Enri, M-U-S-A, Enri Musa, arroba hotmail.com. Así, Enri Musa, arroba hotmail.com. ¿Sí? Bueno, hago entrega de la constancia y agradecemos al ponente. Gracias. 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 Vale por un pollo rostizado. Ah, está bien. No, nunca me había dado un pollo rostizado, no, no, esto ya fue distinto. ¿Sí? Me sirvió muchísimo. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Sí, adelante, gracias. Les agradezco mucho, ¿eh? Gracias. A ver, vamos a tomar la foto. ¿Sí? ¿Por qué? 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 ¿Por qué?